Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, y si quieres estar mamaísimo Tenemos avena con cacao también ¡Sarrrrr! ¡Presivo la briga! ¡Soy su amigo de Cienes Promechocuy! ¡Este es el rrrrrr! ¡Resumen de la semana! ¡Lure! Las labores se detienen y todos salen a la calle a observar un fenómeno estelar de este 2024 El maldecivísimo eclipse Algunas escuelas no tuvieron clase Algunas oficinas permitieron salir a sus empleados Hasta Beltrú y dejó de hacer lo que estaba haciendo O sea, ¡Nada! Y todos admirando a esa onda Que ni se veía nada Y nomás les quemaba la retina ¡Marte! Porque la ciudadanía ya no quiere más de lo mismo Porque el pueblo de México necesita gente chambeadora ¡De verdad, eh! Porque los políticos siempre ya aburren Adrián Uribe anuncia que buscará incursionar en la política mexicana Porque tiene ganas de darle algo a México A decir que no vas a cobrar, demonio Y de seguro es un programa de televisión Si huele a ñonga ¡Miercoles! Las armas de las tres veces heroica Karen Se cubren de gloria una vez más Y Tabasco le dice ¡De nada al mundo! Después de que nuestro hijo pródigo y talento Del hachazo y las zancadillas de su gallardo Hace mierda a Messi Y su sueño de seguir adelante en la CONCACHAMPIONS ¡VIVA TABASCO! ¡JUEVE! La candidata más concurrente Y la ocurrencia más candidata que ha tenido México Xochitl Galvez termina de acaernos mero bien Al aventarse en la puntada de decir Que si no tienes una casa a tus 60 años ¡Eres un bruto! Dejando a todo México así de ¡De a la verga! A luego, claro Se refería a Claudia Sheinbaum Pero ¿sabe qué? ¡Ya déjelo, señora! ¡Viernes! ¡No hay plazo que no se cumpla! ¡Dífete que no llegue! Y el chupo lo sabe Porque abarrotó el Parque Centenario Orzán Para ver a la inauguración de los Olmecas Y gozar la tradicional derrota del equipo cabezón ¡Escima! Para que se sintiera más tabaseña la cosa A medio juego se fue la luz Todo estinta ¡Maldecidísimo señor Barclay! ¡ZAPATTA! Ya sé que ya te habíamos dicho antes Pero ahora sí te lo juro de verita Que parece que ahora sí estallará la tercera guerra mundial ¡La maldita guerra mundial! Y es que se reporta que Irán El país No vayas a creer que Irán Castillo ¿Verdad? Mi amor Emprendí un ataque masivo de drones A Israel El país No vayas a creer que es Israel Israel Jaitovich ¿Verdad? A eso con un dron lo acaba El caso es que ¡Ya se armó! Y domingo Un helicóptero se desguanza dentro de un predio Ubicado en la intersección de Avenida Limán Y Avenida Antonio Delfín Madrigal Y ustedes dirán ¿Dónde madre es eso? Pues en la alcaldía de Coyoacán En la Ciudad de México O sea la CDMX ¡Ja dicha! Tras el accidente Se confirmó que fallecieron Dos pasajeros Y el capitán ¡Ay Dios mi padre! ¡Esperma en Choco! ¡Allá nos vemos! El resumen de la semana Es patrocinado por Horchatas y Avena Lazureña ¡Hártate un litro de horchata diablo! Para la calorón Y si quieres estar mamadísimo ¡Tenimos avena con cacao también!